El grupo de Ana, que nos van a bailar estas sevillanas, un fuerte aplauso para ellos. El grupo de Ana, que nos van a bailar estas sevillanas. El grupo de Ana, que nos van a bailar estas sevillanas. El grupo de Ana, que nos van a bailar estas sevillanas. Es tu belleza tan divina, que no se puede pedir más, que no se puede pedir más. Que te miro y te miro, que hay que te voy a mirar. Estoy tan enamorado, estoy tan enamorado de tu manera de ser. Ay, que te como y te como, que hay que te voy a comer. Ay, que te quiero y te quiero, que hay que te voy a querer. Que yo te quiero por locura y tú me quieres también. Y tú me quieres también. Ay, que te quiero y te quiero, que hay que te voy a querer. Y eres mi amor verdadero. Y eres mi amor verdadero, que eres mi razón de ser. Y eres mi razón de ser. Ay, que te quiero y te quiero y tú me quieres también. Estoy tan enamorado, estoy tan enamorado de tu manera de ser. Ay, que te como y te como y te como, que hay que te voy a comer. Ay, que me gusta, me gusta, que hay que me gusta soñar. Sueño que somos felices, que nada nos separará, que nada nos separará. Ay, que me gusta, me gusta, que hay que me gusta soñar. Un sueño con el pensamiento me lleva donde tú estás, me lleva donde tú estás. Ay, que me gusta, me gusta, que hay que me gusta soñar. Estoy tan enamorado, estoy tan enamorado de tu manera de ser. Ay, que te como y te como, que hay que te voy a comer. Muy bien bailadas estas sevillanas, estas cinco parejas. Un fuerte aplauso para ellas. Muchas gracias y muchas gracias a Ana, la profesora. Y nos vamos de unas sevillanas a un paso doble. Este paso doble lo va a bailar también otra pareja que también se está iniciando en el tema del baile, que es Domi Monse, que muchos de aquí los conocéis, a Monse, eh. Venga, un fuerte aplauso para ellos. A ver, esas palmas, hombre. Ahí, que se note que estamos de fiesta. Aplausos. 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 ¡Gracias! 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 ¡Así que le vamos a cantar el cumpleaños feliz, eh! Que luego dice que no me acuerdo de él. ¡Gracias! Bueno, pues todo para ti. ¡Feliz cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos cumpleaños feliz! ¡Olé! Para que veas como las estrellas. Que aquí hay mucha, eh, mucha. Bueno, y esta pareja que viene ahora también es una estrella. Ellos son Mariluz y Jorge. Ellos nos van a bailar un pupurri de varios bailes. Te diría un fuerte aplauso para ellos, por favor. Venga, venga, hombre, eh, que se note. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!